Mi mamá no me quiere pagar el dinero que le presté. Esta chica les cuenta. Mi mamá me pidió 12 mil pesos para un negocio que tiene hoy en día, supuestamente para independizarse de una deuda que tenía con mi hermano. A cambio, le pedí el 5% del negocio, aunque yo puse el 100% de la inversión. Luego, me pidió otros 12 mil, y luego otros 7 mil en poco menos de 3 meses. Ya han pasado varios años y no me ha dado ni un peso. Hoy en día, gana alrededor de 100 mil pesos al mes, y le dio el 50% del negocio a mi hermano del quien se quería independizar. Por su parte, mi hermano me pidió como 20 mil pesos en su momento para iniciar su negocio, y tampoco me pagó nada. Cuando les dije del dinero que me debían, dijeron que no tenían dinero y que el negocio iba mal. Después se compraron dos camionetas, y mi hermano se compró un BMW para su uso personal. Ahora tengo la oportunidad de abrir un negocio igual que al de ellos. Yo tengo más recursos que cuando mi mamá empezó, y soy mejor haciendo crecer el dinero. Mi papá me sugiere que no lo haga y me dice que no tiene nada que ver. Dice que si abro mi negocio, dirán que es competencia injusta y que somos familia y no se puede hacer eso. La cosa es que ellos a mí nunca me han ayudado en nada. ¿Sería mejor pedirles mi parte del negocio y venderles lo que le invertí? Que viéndolo bien, sería menos de lo que ganan en un mes. ¿O no me tiene que importar si les hago competencia a mi propia familia, ya que ellos nunca me han ayudado y no me quieren dar el dinero que me deben? ¿Qué me recomiendan? ¡Gracias!